Música Música No te lo voy a dejar Déjalo a traer unidad Música Música J. Barber Jareteas en la TV Está casi nacido en estaderas La sensación de la campeón Dale, bueno, no te da La mujer es como yo que me cita Me quita la voz y de la amiga Me estás dejando la felicita La chica, sí que soy mi chica Siempre se me jodía 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 Estoy muy borracho, no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho, no puedo más Y no puedo más Música 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 ¡Suscríbete!